¿Qué tal? Les saluda Eduardo Ibarra para MotorRacks.com y hoy les voy a hablar del accesorio más importante para colocar en sus motos después de comprarla. Y como lo viste en el título, son las defensas del motor. Sin duda la parte más cara e importante de la moto es su motor y hay varias formas de protegerlo. Además de las defensas o crash bars, hay sliders y protectores que se fijan directamente al motor. Sin embargo, lo más efectivo son unas defensas bien diseñadas. Aquí sí te recomendaría no escatimar en su costo, comprar defensas de una marca reconocida y también que hayan sido probadas y tenga buenas reseñas. Pueden ser las que fabrique la marca de la moto, por ejemplo BMW también vende las defensas y en algunas de sus motos, por ejemplo las GS de la línea Adventure, viene de serie. Pero también hay empresas externas que se dedican a fabricar protecciones específicas para cada modelo de moto, como SW Motec, Turatec, Givi y entre otras. Unas defensas bien diseñadas evitarán que en una caída el motor y a veces el resto de la moto toquen el suelo. Y bueno, casi siempre, si no es que siempre, cuando se cae una moto es de manera lateral. Es muy raro que se caiga de frente o detrás, como cuando has visto eso. Entonces, las defensas comúnmente, además de protegerte el motor, queda así como que inclinada y reposada sobre las defensas o se arrastra sobre las defensas y a lo demás pues no le va tan mal. Recuerden mi caída, por ejemplo, en la XR, donde pues sí iba a una velocidad considerable, la moto se fue en rastra pues varios metros, yo creo que unos 10 o 15 metros y lo único realmente afectado fueron las defensas, que para eso son. Lo demás fue que algún doblez en un posapiés, que alguna raspadita y nada más. Entonces, para eso realmente sirven las defensas. Antes de continuar, casi todos los que están viendo este video no están suscritos al canal, recuerda suscribirte aquí en el botón de abajo, activar la campanita, es gratis. Y bueno, continuamos con el video. También te dejo, por ejemplo, esta prueba que hicieron en SW Motec y ve lo efectivas que son las defensas. También nota que rara vez las defensas de arriba, que son las que están como que cubriendo el carenado, las defensas altas, esas defensas casi nunca topan con el suelo porque las defensas bajas o las defensas del motor están haciendo ya su función muy bien. Entonces, si estás decidiendo entre si comprar defensas o no, o entre si comprar las altas o las bajas, siempre vete por las defensas bajas. Cosas importantes que debes checar cuando elijas tus defensas, comprar marcas reconocidas como las que ya te mencioné, SW Motec, Gibby, Turatec, tal vez para otros modelos de motos, para motos deportivas sean algo diferentes. Pero siempre fíjate por la marca, que su material se sienta resistente. Por ejemplo, las defensas que traen algunas Honda Twin de stock, no sirven para defender a la moto, son como que de adorno y para colgarle faritos o algo así. De hecho, en el catálogo oficial de Honda, cuando anunciaban antes, cuando salieron esta Africa Twin, decía defensas o crash bars de protección. Y ahora, creo que a partir del 2020 o 2021, no recuerdo, ya no dicen, ya dicen algo así como que soportes estéticos o cosas por el estilo. Entonces, te tienes que fijar bien que realmente las defensas sean resistentes y que te las vendan como tal. También es súper importante que estén hechas específicamente para tu modelo de moto. Hay algunas universales, pero es mejor que estén diseñadas para la moto porque tal vez las universales le funcionen bien a ciertas motos y a otras motos no tanto. Y también un punto muy muy importante es que vayan fijadas en su totalidad o por lo menos en varios puntos al chasis de tu moto. Hay algunas que se agarran, por ejemplo, nada más del motor y pues eso lo que podría ser en un golpe muy fuerte es que salga volando el motor junto con la defensa o ese pedazo del motor o la cabeza o algo. Y si van fijadas, el chasis son por lo general más resistentes. Y bueno, si te pareció útil este video, suscríbete al canal, deja tu like y comentario. Cuéntame de qué otro tema te gustaría que hiciera un video. Recuerda unirte al grupo de Facebook que está aquí en la descripción del video. Muchas gracias por verlo y nos vemos en el siguiente.